Aquí estamos otra vez, despidiéndonos de México, ay que siento no sé, pero muy feliz, muy feliz de haber conocido a este hombre, por Facebook, nos conocemos por Facebook, hace 7 meses, ya nos casamos, por el poder, y ya nos vamos para Chile mañana. Esto seguramente lo va a dar mañana, o pasado, y no sé qué siento, mucha emoción. Y seguimos en el Toribus, recorriendo México. Nos vamos en la noche, mañana. Y allá nos esperan también. Ay, nos espera la Cunha, la Cunha hermosa, y Vicente. Tenemos papás, nuestra hijita, Astén, ¿no? Sí, Astén, ¿verdad? 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 Sí, tenemos muchas cosas que hacer, llegando, muchos planes, pero hay un sentimiento como quiera, un sentimiento. No, 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 no. Es que no es tristeza, no, no. No es tristeza. De Blancorilla. De Blancorilla, porque es un rato, nos vamos un rato. Pero a la vez muy felices. Qué bonito Viva el amor Viva México Viva México Ahorita Llegando Vamos a hacer la maleta ¿Cómo le voy a hacer? No sé Para guardar todo No guardan la cama La casa, el auto Es la maleta Pero bueno Ahí seguimos Chau Bye bye